Hoy me levanto contento Con grito cien por ciento Alzo mi bandera porque creo que no es un cuento Tengo respaldo, palabras con rango llevo Con el diablo batallo, tengo a Cristo a mi lado No temo, no desmayo, un ejército yo llevo Respecto no le tengo, no le tengo miedo al diablo Cristo está a mi lado, sin miedo yo batallo Sin miedo yo batallo No tengo miedo, yo estoy con el rey Si él está en mí, no temo No tengo miedo, yo estoy con el rey Si él está en mí, no temo Alzo mi voz Grito aleluya y no siento que soy yo El que la presencia fluye en mi interior Tú tienes el control de mi corazón Sueño de mi amor, rey protegedor Quiero ver el sol, eres tú el creador Tú eres mi pastor y mi liberador ¿Cuántos ángeles tengo yo a mi favor? Gano la batalla porque tengo el control Sueño con el doctor, el rey de salvación Quiero serte fiel, rey de Israel Sigo mi rutina porque en ti puedo creer Te busco solo a ti porque me puedes proteger Por tanto, no puedo hacer Pero puedo ver, creer y renacer En que tengo fe de creer que venceré En que tengo fe de creer que venceré No tengo miedo Yo estoy con el rey Si él está en mí, no temo No tengo miedo Yo estoy con el rey Si él está en mí, no temo No tengo miedo Yo estoy con el rey Si él está en mí, no temo Es que tengo fe de creer que venceré No tengo miedo Yo estoy con el rey Si él está en mí, no temo Es que tengo fe de creer que venceré